Cuando usted ve que un ministro, llámese como se llame, tome el altar para decir no porque fulano de tal o fulana de tal y que yo tengo que defender la sana doctrina ¿Qué es lo que tú defiendes? ¿Tus principios terrenales? ¿Tu concepto tradicional, biológico o racional? ¿O el altar es para edificar, restaurar, reprender con amor, consolar o para destruir? Yo no puedo tomar el altar porque yo según tengo discernimiento de espíritu y tomar la palabra para destruirlo a ustedes No es a través de las ofensas que la gente acepta a Dios Es mentira Cuando hay discernimiento de espíritu, la gente entiende que hablando verdad según ellos, hablando verdad, van a hacer lo correcto ¿Y a qué se le llama verdad? ¿Avergonzar a tu prójimo? ¿Eso es una verdad? Voy a defender el evangelio y le haces un daño al evangelio Voy a defender el evangelio y cuando hay discernimiento de espíritu hablan mal de todo el mundo Eso no es discernimiento de espíritu Cuando hay discernimiento de espíritu se ha de distinguir a un de cómo se debe de expresar delante de los demás ¿Sabe por qué cometí yo muchos errores años atrás? Por eso mismo Porque yo leía la Biblia de una forma Sentaba a leer Y me proponía en tres meses Voy a leer entera No era leerla, era conocerla No era leerla, era conocerla Y era creerla Es distinguir Es creer Es una cosa muy diferente Yo agarraba y decía Bueno yo voy a tomarme un tiempo Para yo leer la Biblia Y me voy a terminar Digamos los primeros 29 O voy a terminar digamos 10 capítulos de un libro Y me sentaba a leer, a leer Pero no captaba nada Leía, leía, leía Y después cuando volví a leer ¿Qué fue lo que dijo ahí? Y me quedaba disfrazando por arriba Porque como lo que me enseñaban era Hoy tengo que hablarlo Para que usted aprenda a distinguir Lo que a mí se me enseñó En un momento dado era Que yo tenía que ser santo Porque de santidad Nadie era el Señor Entonces Me enseñaron a que el adulterio Era pecado El fornicar era pecado Pero muy pocas veces Me enseñaron Que el juzgar a mi hermano Y criticarlo También era pecado Me enseñaron Que el que una mujer Se pusiera pantalón Era pecado Me enseñaron Que el que una mujer Usara arete Era pecado Me enseñaron Que el que un hombre Dejara crecer la barba Era pecado Pero no me enseñaron Que habían diferencias De cultura Y todo con pudor Eso es bíblico hermano Y cuando usted ve Que dice Que la mujer Creo que hablaba Hay un término Que se usa Moño ostentoso O peinado ostentoso Moño dominicano El peinado ostentoso ¿Sabe a lo que se refiere? Gloria a Dios Aleluya ¿Sabe a lo que era El peinado ostentoso? Las mujeres Se tomaban el pelo Y se hacían algo Que parecía Con todo el respeto Como si fuese Un panal de avipas Bien grande Estamos en la clase Señora Aleluya No me lo enfoquen No me lo enfoquen En cámara Escuchenme bien Se dejaba crecer Escuchen esto Un peinado ostentoso Se dejaba crecer Y le hacía un moño O eso Se amarra Bien grande Como si fuera Un panal Y En dicha O en dicha Situación O condición Se escondía Ese peinado Escuchenme Pero Al no tener La interpretación Correcta Para que la iglesia Enseñarla A tener El discernimiento De espíritu Y escurriñar Las escrituras Nos dejaron Eso como Una doctrina Cuando es verdad No es una doctrina Cuando se hablaba De que El hombre Vestirá vestidura De hombre La mujer Vestidura De mujer No nos enseñaron Que se basaba En una costura Que tenía Debajo De la túnica Que ellos usaban Los hebreos Y los judíos Bueno los hebreos Debajo De la túnica Hay una costura Que se hacían Para un costado O otra Iban rectas Así Exactamente Oye bien Pero más o menos Te dando un patrón a ustedes Y con esto Nos enseñaron A que si esto Era pecado O no era pecado Algunos consideran Que el pantalón No se hizo para el hombre Sino para la mujer Algunos consideran eso Yo no puedo atribuir Que es una realidad Porque hay muchas Interpretaciones Sobre esto Algunos dicen Que el pantalón Se hizo para la mujer Para cuando tuvieron Que ir a la guerra Ojo Escuché lo que Les estoy enseñando hoy Ok Pero todavía En la fecha Que el pantalón De la mujer Tiene una costura Diferente al de los hombres Si o no Si o no Tiene una costura Diferente al de los hombres Entonces Según se fue avanzando El tiempo Porque hay faldas Que son más pecaminosas Que un pantalón ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hacemos Con una mujer volumentuosa? La votamos De la iglesia Si Dios la quiso hacer Así que hacemos Le digo que agarre Y que se ponga a rebajar Y hago que se meta En un problema Con su marido Porque yo soy el pastor Si a su esposo Al hombre que Dios le dio Le gustó ella así Ella tiene que cuidarse Primeramente para Dios Luego para él Igual el hombre Pero es todo con pudor Entonces Cuando no hay discernimiento De espíritu No se sabe distinguir Entre lo bueno Y lo malo Amén Y a lo malo Se le llama bueno Y a lo bueno Se le llama malo Escúchame bien Sucede Que Hoy en día Toda la situación Que estamos enfrentando La falta de discernimiento De espíritu Tiene A miles Y miles De personas Descarriadas Descarriadas Cuando no hay Salimiento De espíritu Se hiere A un hombro A una mujer Desde un altar Escucha esta palabra Escucha esta palabra Marcos 2 8 dice Y al instante Jesús Conociendo En su espíritu Que pensaban De esa manera Dentro de sí mismo Les dijo ¿Por qué pensáis Esta cosa En vuestro Corazón Jesús Tiene una persecución Y el discernimiento De espíritu En Jesús Le otorgaba El derecho De poder discernir El pensamiento De los hombres Escúchame bien Cuando esto Sucede En la vida De un hombre Las cosas Suelen suceder Diferentes Usted tiene que tener Mucho cuidado A pesar del discernimiento De espíritu Que usted desarrolle Porque puede convertirse En una persona religiosa Como en una persona Deliberada Una cosa De libertad Otra cosa De libertinaje Dije una cosa De libertad Dije una cosa De libertad Primera de perros 1.23 Establece Siendo renacidos No de simiente Corruptible Sino de incorruptible Por la palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre Que vive Y permanece Primera de perros 1 1 Aquí vengo con algo Escuche Cuando una persona No tiene discernimiento De espíritu Use el altar Para defenderse Cuando usted ve Que un ministro Llámese Como se llame Tome el altar Para decir No porque Fulano de tal O fulana de tal Y que yo tengo que defender La sana doctrina ¿Qué es lo que tú Defiendes? Tus principios Terrenales Tu concepto Tradicional Biológico O racional ¿O el altar Es para edificar Restaurar Reprender Con amor Consolar O para destruir? O para destruir Yo no puedo Tomar el altar Porque yo según Tengo discernimiento De espíritu Y tomar la palabra Para destruirlo A ustedes Entonces cuando una persona Dice que yo tengo Que defender el evangelio Una cosa es defender El evangelio Otra cosa es que tú Quieras hacer Un debate apologético Y tú dices Yo voy a defender Mi credo Mi postura Teológica Mi postura racional Yo no he conocido A nadie Que pueda defender Mejor que Dios La falta De discernimiento De espíritu Una cosa que usted Quiere interpretar Que usted esté predicando Vaya a predicar la verdad Atención iglesia Y que luego usted tome El conocimiento El poco conocimiento Que usted tenga Para adjudicarlo A sí mismo Y decir De esto Yo voy a hacer Un fundamento Y voy a hacer Un principio No es a través De las ofensas Que la gente Se aceptan A Dios Es mentira Cuando hay Salimiento De espíritu La gente Entiende que Hablando verdad Según ellos Hablando verdad Van a hacer Lo correcto ¿Y a qué se le llama Verdad? Avergonzar A tu prójimo Eso es una verdad Voy a defender El evangelio Y le haces Un daño Al evangelio Voy a defender El evangelio Y con el Salimiento De espíritu Hablan mal De todo el mundo Eso no es El salimiento De espíritu Con el Salimiento De espíritu Tú sabes distinguir Cómo se debe De expresar Delante de los demás Escúchame bien Cuando no hay Discernimiento De espíritu Se toman A la gente Y se le dice Ey Tú sabes Que te va a llevar El diablo Eso Tú no sabes Distinguir Hermano Que está tratando Con una persona Que está herida La intención De Dios No es que las almas Se pierda Que las almas Se salven Entonces Si yo no tengo Discernimiento De espíritu Yo voy a tomar Una persona Lo que voy a hacer Es que la voy a maltratar Cuando dice Discernimiento De espíritu Con mansedumbre No se llama Al decirte Mira hijo mío Hermano Hermana Mira eso está mal Eso no se hace Las cosas se hacen así Tratar de llevarte A ti a la verdad De Cristo Que te acerques A Dios Yo no he conocido A ninguna persona Que se acerque a Dios Y que su vida No cambie Pero con el discernimiento De espíritu Desde el altar Se maltrata A una población Desde el altar Se maltrata A un ser humano Se le hiere Y te puede pasar Humanamente Un momento dado Que tu naturaleza Terrenal Sala tu carácter Tu forma de ser Pero no quieras Hacer de eso Una práctica diaria Y luego decir El discernimiento Espíritu Te toca predicar Te toca predicar Para desahogarse Un altar Hello Yo honestamente Cuando yo veo Ese tipo de gente Yo digo A este le cabe La salsa Desahogo Ya no aguanto Ya no aguanto más ¿Verdad? Si porque se desahogan Porque ya no aguantan más Ya no aguantan más Entonces Esta es mi oportunidad Porque yo no sé Cuando me van a poner O no voy a predicar Y Se toma Y se dice Cuando hay El discernimiento Espíritu Deja que me toque Predicar Es que yo sé Que fulano Está haciendo esto Y desde el altar Yo se lo voy a decir Para que se arrepienta Tú a ver No te preocupes Que a mí me toca Deja que yo suba Cuando no hay El discernimiento De espíritu Es el tipo De cosa Que se practica Desde el altar Porque no tiene La facultad De distinguir Los tiempos Y tampoco El lugar Hay momentos Que son correctos Para hablar Hay momentos Que no Cuando no hay Disernimiento De espíritu Tú hay impulso Porque entiende Que está En lo correcto Y dice Ahora es el tiempo El momento De yo hacerlo Porque no hay Disernimiento De espíritu Dice el doctor Lucas Márquez Que para una conversación Se necesitan Dos personas Dice Si el uno Si el uno Sube El otro Baje Hablando De carácteres En mi caso Yo no sé Discutir Yo lo Recon Yo lo sé Discutir Yo lo Recon Yo lo Recon Yo el pastor Miguel Yo no sé Discutir Yo no sé Por eso No sé Tener enemigo En el evangelio Lo coloco Eso en el evangelio A ver Pregúnteme Por qué Porque mi carácter No me lo permite Yo tomo una formación Después de un tiempo Que no hay que discutir Mucho Hay que resolver Prender y resolver Y resolver Mi punto Yo prefiero dialogar Y sepa discutir Yo prefiero No discutir Mejor me callo Y me voy Porque yo no sé Discutir hermano Yo lo reconozco Usted Usted puede discutir Yo lo felicito Mira Salvatore Como hace que no Usted puede Tiene el carácter Yo tengo un amigo Mío que ese Sabe discutir Ese tipo Sabe discutir Tú te subes Y él se sube Tú te vas Y él se baja Y tú te vas Y él se queda Arriba montado Porque él entiende Que él tiene que Ganarte la toba Yo no sé discutir Yo no sé discutir Yo no tengo Esa facultad No la tengo Yo no No tengo La facultad De discutir Por mi carácter Porque cada quien Tiene Que reconocer Su situación Yo no sé Discutir Con nadie Siempre he dicho Yo no sé discutir Yo no tengo Esa paciencia De estar discutiendo Y mucho menos De que me estén Haciendo como así Como que mira No, no, no hermano No porque Claro Usted me entiende Porque yo no sé Distinguir En la calle Lamentablemente Yo lo reconozco Soy una nueva criatura En Cristo Jesús Pero yo reconozco eso Porque me pongo Como nervioso Cuando la gente Como que Y entonces El hispano O el latino Especialmente Puedo hablar Voy a hablar De mi tierra El dominicano No sabe Hablarte Sin una mano O ponerte La mano encima Mira Porque hay que No me ponga La mano arriba ¿Me entiende? Entonces Como yo tengo Ese discernimiento Yo no sé Discutir Yo por el momento Ya hablamos Ahorita me voy Porque yo sé Discutir Que si me hace Mucho así Entonces la mano Se me puede levantar Y se me descarrea Un brazo Se me descarrea Una mano ¿Me entendió? Usted sabe A lo que me refiero ¿Verdad? No se me haga Dile que usted Es el santo De los tomates Y que el santo Amai ve con usted Y todo el mundo No, no Es una realidad Entonces Por esa razón Yo no sé Discutir Le decía Es que no sabemos Levanten la mano Los dominicanos aquí Ustedes saben Que tengo Nuestra razón No sabemos Hablar Sin la mano Tú le preguntas A una persona Mira ¿Dónde vive Juana? Tú sabes Que tú tienes Que irte por allá Bajo en el callejón ¿Dónde está La mata de coco? La mano derecha Hay un perro Que está medio virado Que no comió muy bien Cuando lo haga así Ya tú entiendes Que entrando Por esa esquina Tú te vengas Con una señora Que vende pollo Más abajo Hay un gato Vico O que le falta Un ojo Al lado del gato Ahí Pregunta Que ahí vive ella Es el único GP Que te dice ¿Dónde están Las palos de coco? El del latino Sigue derecho Y te dicen Vamos allí Y tú caminas 20 millos 50 kilómetros Allí mismo Ya estamos llegando Entonces no se ofendan En una realidad No se ofendan Es una ¿Qué? Ella conmigo Realidad Yo no tengo Esa facultad Porque yo sé Distinguir Que yo no puedo Discutir Amén Usted Parecemos Como esos policías De tránsito Así mismo Con la mano Decimos todo Usted ve Un dominicano Va a hablar Y te dice Mira Porque tú sabes Una gente latina Latino Porque tú sabes No, ¿qué es lo que tú Métese? Y te hace así con la mano Entonces una gente nerviosa Como que viene De una vida media rara Que tiene que estar Todo el tiempo Frente a dos situaciones Entonces mejor es Usted saber discernir Los tiempos Y cuando esté todo calmado Que se esté riendo Ahí sí te puede decir Mira Tú sabes Tú entendiste Hello Porque por esa razón Hay que saber discernir Y distinguir las cosas Amén Hay gente que me dice Pastor Quiero hablar con usted Cuando yo le voy Me dio molesto Yo digo Vamos a hablar otro día Hablamos después Mijo Yo te bendiga Porque yo sé distinguir Y yo sé que hay días Que yo no estoy Dispuesto Me siento indispuesto ¿A quién le sucede aquí? ¿A qué humano aquí? ¿A quién le sucede Que es humano aquí? ¿A quién? Hello Es reconocer Es tener el discernimiento O la facultad De distinguir Entre el tiempo En que usted se encuentra El momento O no Hello Hay gente que Una cosa Es tener prudencia Y otras que no tienen prudencia Hay personas Imprudentes Porque no saben Distinguir el tiempo Saben Si usted ve una persona Que está molesta Deje que esa persona Las aguas Como dicen En el buen latino Les bajen Que el carácter De esa persona Llega a su normalidad No se meta por ahí Porque va a provocar Un tsunami Por no Saber Distinguir Los tiempos Y así mismo Dentro de la iglesia Y con esto A coloración Por todos Cuando no hay Discendimiento De Espíritu En la iglesia Escucha esto Suelen Presentarse Situaciones Las cuales Se le pueden dar Un mérito espiritual Pero que en verdad No Lo son Ojo Se le suele dar Un mérito espiritual Pero que en verdad No Lo son O sea No tienen Nada Que ver Con la vida espiritual De una Persona Nada Que ver Con lo espiritual Es espiritual Saber Usted tiene que alimentarse No Usted sabe Que hay personas Dentro De las iglesias Que tienen Problemas De ansiedad Ansioso Y la ansiedad Le da Con arreglar Silla Con comer Mucho Estar despierto 24 horas A veces Yo me siento Ansioso Y usted Está endemoniado Porque está En ansiedad En un momento Escúchame Está endemoniado Porque está En ansiedad En un momento No Entonces Cuando no hay Discendimiento De espíritu La persona Tiene problemas En los ojos Y tú entiendes Que te está Mirando mal Y que está Endemoniado ¿Cómo fue Brian? Así es ¿Ves a entender? Tiene un ojo Al norte Y otro Al sur Y tú entiendes Escúchame Que es una realidad Y tú entiendes Que eres tan espiritual Que esa persona Te mira mal Que no quiere Saber de ti No, no Es que tiene Hay que corregirle La mirada A través De una operación Esa es una realidad Se le pierde La mirada Como eres tan espiritual Le dice Tú ves fulano Estén demoniado El ojo Se le pone blanco Para arriba Y se le dispara El ojo solo Yo he visto Ese tipo de enfermedad Y es una condición Que tiene Parece gracioso Pero es una realidad Dentro de la iglesia Entonces Como eres tan espiritual Supuestamente No tienes Ese alimento De espíritu Entiende Que esa persona Tiene algo En contra tuya Sin darse cuenta Que es un problema En la mirada Que tiene Hay gente Que tiene un tim Nervioso En la cara Se mueve Y algo le pasa Por un accidente Una condición Nacen así ¿Entiende? Y cuando no se conoce La situación Entonces se dice Una cosa que no Es si se atribuye A un término espiritual Por no saber distinguir Entre algo que es terrenal Con lo espiritual Suele suceder Suele suceder bastante Sucede Sucede A menudo Sucede a diario En las iglesias Y todo esto Es basado A la falta De discernimiento De espíritu Jóvenes Tantos jóvenes Niños Adolescentes Adultos Lo que hoy en día Se enseña En las televisiones Lo que se promulga En las escuelas Es tan fuerte Y tan delicado Que la falta De discernimiento De espíritu Nos está llevando A una etapa De verlo todo normal Escucha esto A una etapa De verlo todo normal En la middle school Ya aquí los jóvenes Los adolescentes Mejor dicho Cuando van de un sexto grado En adelante Ya aquí hay escuelas Donde a nuestros hijos Escucha esto A nuestros hijos Se les está enseñando Hasta como usar Un preservativo Y eso se está Queriendo adaptar De una forma Tan normal Hermano Tan y tan normal Ya no se le permite A un niño Vivir su niñez No se le está Permitiendo Que vivan Su niñez Sino que Se le está O lo están Educando En algunos lugares Y abriendo En ello La facultad De tener curiosidades Hoy en día Y quiero que la iglesia Preste mucha Atención Con esto Lo que somos Padres En especial Entienda que Películas Caricaturas Donde se enseña Que un hombre Casarse con otro Hombre Es algo normal Es que iba a recargar En este tema Donde se le enseña A una niña Que casarse Con otra niña Es normal Eso no es normal No lo es Pero tampoco Nos da el derecho A lastimar Y hacerle daño A otra persona A ninguna Todo lo contrario Tenemos que orar Para que Esto se corrija Porque solamente Dios Puede hacerlo Yo vi una actitud Aquí en la Summit Hace unos días Iba manejando En la jipeta Y vi dos adolescentes Yo creo que No llegaban Niña A los 16 años Besándose Uno con otro Dos muchachos Yo ofrendé La jipeta Los miré Me dije A mí mismo Señor No te voy a pedir Que venga pronto Damos la oportunidad De llevar tu palabra Porque si tú Vienes en esta condición Que está la humanidad Esto va a ser un caos Y Cuando no sabemos Discernir Y percibir En la sociedad Y en el tiempo Que estamos viviendo Y no nos adaptamos Para llevar Nuestras iglesias A educarlas Con una formación Familiar Social Moral En ese sentido Trabajar con la moral De los niños De los adolescentes De los jóvenes Damas y caballeros Entonces Todos lo vamos a ver Como que eso es algo Que tiene que pasar Porque eso antes era malo Ya hoy no es malo Déjenme decirle En lo personal Creo que no estoy atacando A nadie Con mi mensaje Sino que es mi deber Como pastor Enseñar lo que está En las escrituras Mi credo Lo que yo confieso Lo que yo creo Lo que yo profeso Como ministro Pero Que formación Van a tener Nuestros hijos Si nosotros Nos quedamos Con los brazos cruzados Y les permitimos Creer algo Que no es De formación Dios quiere Y el anhelo De Dios Que yo sé Que es para cada uno De nosotros Y su propósito Es que las iglesias Crescan sana Pero a Dios No le interesa Y Dios No quiere Que este tipo De personas Se pierdan Porque son seres humanos Son seres humanos Yo he visto casos Como ministro En esa área Muy fuertes Muy difíciles Ni en esa área Y una vez más Le digo a la iglesia Ante Dios Todos los pecados Son iguales Todos Que hay diferente Tipo de percepción De cada cual Una realidad Una realidad Pero sepa Distinguir usted Como hombre Y mujer De Dios Lo que Puede afectar O no Su generación Y su descendencia Y la de sus hijos Y la de sus hijos Debemos de orar Para que Una persona Que tenga esta situación O tenga una batalla Se encuentre consigo mismo En el Señor Y logre Darse cuenta Y reconocer Que Dios Quiere dar Una familia Normal No disfuncional Moralmente Hablando Sé que Hay muchos ministros Que no hablan De estos temas Y que hay algunos Aspectos De interpretaciones Bíblicas Yo muy pronto Muy pronto Así como estoy dando Las series Pienso en traer Un taller Sobre los dos mil Y pico De errores Que se considera Teológicamente Que tenemos En Reina Valera Un secreto Para que nadie Aquí se me Wow De que está asombrado ¿No? Interpretación Las facetas Culturales Y tradicionales Pero necesitamos Indagar más En las escrituras Una vez más Les reitero No se trata Solamente De ayuno Y oración Si usted No escurría La Biblia Cómo se acercará A Dios Cómo va a conocer El alineamiento De una palabra Que se declara O se diserta Sobre su vida Cómo 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 lo va a lograr Trabajemos todos juntos Por una mejor sociedad Por una mejor calidad De vida Pero su salvación No va a provenir Por la carrera profesional Que usted va a ejercer Y tiene que prepararse Profesionalmente Debe de pensar En que va a ser Una persona Emprendedora No se quede Con el pensamiento De que hoy Tiene de comer Y mañana No Porque esas son cosas Que tiene que vivir La diario Esa es la oportunidad Usted mismo De seguir adelante De prepararse En todas las áreas Pero no descuide Su vida espiritual Y si Siente O percibe Que la ha descuidado Vuelva hacia ella A su realidad espiritual Pero se está peleando Con esto a diario En la iglesia Yo hace muchos años Conocí a un muchacho Con un ministerio glorioso En la adoración Algo que Tú decías Wow Ese tipo Tiene una voz Para adorar Muy fuerte Como el muchacho Adoraba a Dios En la iglesia Hijo de pastores Hace poco Me Me acabo de enterar Y me mostraron Hoy en día Está cantando Es un club De transsexuales El talento Que antes Usaba para Dios Hoy lo está usando En este tipo De actividades Y es fuerte Y es fuerte Yo no lo culpo A él No Digo que lo que yo pienso Personalmente Mi postura Es que quizás Él no se sintió Confiado con alguien De hablar Lo que le estaba pasando Y si lo hizo No supieron Trabajar con él Para hacerlo entender A través de la sabiduría Que Dios los da Que era lo que él tenía Que hacer correctamente Todo lo contrario Si lo hizo Yo creo que lo hirieron Lo menopreciaron Y lo echaron a un lado Cuando yo vi una situación En el año 2009 En Massachusetts Voy a decir la ciudad En Massachusetts Del estado Predicando En una iglesia En el sueño del estado Dios se glorificó Terriblemente De repente Miro al piano Cuando observo el piano El Señor solo me decía Mira el piano Mira el piano Porque en el piano No hay nada Mira el piano bien Cuando yo miro el piano Digo es un piano Me dice Mira el piano bien Vuelve y mira el piano Y luego escucho El audio que me dice Ahora mira El que está tocando el piano Un hombre normal Se está gozando Y Dios me decía Vuelve y mira el piano Y mira el que está tocando el piano Yo lo veo todo bien El Señor me dijo ¿Estás seguro Que está todo bien Miguel? Entonces tú me dices Que mire el piano El que está tocando el piano Y yo no logro ver nada más Luego Dios me dice Vuelve y míralo Pero esta vez Mira sus ojos fijamente El hombre tocando un piano Muy normal Se queda mirándome a los ojos Cuando yo lo miro fijamente A los ojos Al rato Él comienza a llorar Y cae con sus hombros Encima del piano Llorando Dios Siguió haciendo milagro A través de mí Yo lo dejé llorando ahí Salva comenzaron a salvarse El misterio profético Comenzó a activarse Al final del servicio Al final Del servicio El hombre se me acerca Y me dice Pastor yo tengo que hablar Con usted Yo le digo Dígame Me dice Yo tengo un problema Yo le digo ¿Cuál? Me dice Tengo tres hijos Tengo mi esposa Pero soy bisexual Dentro de la iglesia Yo le dije ¿Cómo? Dijo Si pastor Soy bisexual Dentro De la iglesia Digo Ok Digo Hablando con tu pastor No me atrevo Habla con él Cuando termino el servicio Se me acerca un joven Con un listado Con un papel blanco Eso nunca se me va a olvidar Jonathan Martín Estaba conmigo En esa actividad Los dos Lo miramos a la cara Y en ese tiempo Lo llamó Dividi Se acerca a la mesa Y nos dice Quiero hablar con ustedes Le digo Dígame Tomó el papel Lo sacó de su bolsillo Abrió la hoja Un listado Con más de 25 personas Me dice Yo tengo el SIDA Yo como Y parecía todo Un hombre normal Normal Le digo Tengo el SIDA Y le dije Wow Que fuerte ¿Qué es esto? Me dice Ese listado Son los hombres Que se han acostado Conmigo Aquí dentro De la iglesia Digo ¿Qué? Me dice Sí La iglesia muy grande Más de 25 jóvenes Mi hombre Y él con el SIDA Y digo yo ¿Cuándo te diste cuenta Que tenía el SIDA? Me dijo Luego de que ya Yo me había acostado Con ellos Le voy a decir Cuando le dice Sentimiento de espíritu Porque este tipo De cosas Se manifiestan Le voy a decir A la iglesia Para que tenga Los ojos muy abiertos En una ciudad En un estado Muy lejano De acá En Kentucky Estoy en una iglesia Predicando Normal Una noche Mientras estoy Disertando El mensaje El poder de Dios Desciende Sobre la iglesia Cuando la unción Comenzó A manifestarse Dentro De la iglesia Sucedió algo Una joven Cae Como decimos Endemoniada Atormentada Por un demonio Comienza a caer En el piso Y a dar vuelta Y a dar vuelta Y a dar vuelta Y lanzaba gritos Enormes Ay se me fue Se terminó O sea Gritaba fuertemente Disoferando ¿Cómo se dice? Vociferando Perdón Vociferando Muy fuerte Maldiciones Cosas así Se manifestó En ella Ese espíritu De esa forma Escuche lo importante Que es el discernimiento De espíritu Cuando En ella Se manifestó Ese demonio Otra joven Que estaba Al lado de ella Se sentó En una equidad Temblando Temblando Y decía No Con ella no También cayó Endemoniada Yo observo Y digo ¿Cómo que con ella no? Entonces Cuando están ellas Dos endemoniadas Le ordenan A los dos demonios Que se callen Mutuamente Le ordenan Que se callaran En el nombre De Jesús Porque Dios Me estaba Hablando Algo De una Mujer En específico Cuando voy Donde la Mujer Y le digo Así dice El Señor Quiero hacer Esto y esto Y esto Contigo A nivel Ministerial Pero dice Dios Le digo A la mujer Que no Continúes En lo que Estás Cuando voy Después que De la palabra Profética A decirle A la primera Que cae Endemoniada A preguntarle A ese espíritu Cómo se llamaba Y todo este tipo De cosas ¿Sabes lo que me dijo? A ella nunca Debiste de profetizarle Ahí entró Un silencio fuerte Yo mismo Me quedé Sorprendido Dije Que este De demonio Que está Hablando En esta Muchacha Que tomó Su mente Y tomó Su boca Para hablar Entró A este cuerpo Se está Manifestando Diciendo Que ella Nunca Debí De profetizarla Pero esta Otra persona Que me queda Endemoniada Me decía Que a ella No Le digo Sé libre En el nombre De Jesús No la dejé Hablar mucho ¿Usted sabe Por qué No la dejé Hablar mucho? Porque pude Discernir Que si yo Establecía Una conversación Escuché esto Con esa joven Que estaba Endemoniada Y dijo eso Le iba a destruir La iglesia A ese pastor Dice el Inmediatamente Que había Una conexión Entre ella Con la otra Joven Que decía Que no Y con la mujer A la cual Dios Estaba dando La palabra Profética Aquí viene Lo fuerte Porque es necesario El discernimiento De espíritu Sucede La mujer O la muchacha A la cual Dios Le habló De un ministerio Y que había Algo Que tenía Que dejar De hacer Era líder De intercesión En la iglesia Ellos Ellos se mudaron De un país Ahí A ese estado Kentucky Cuando Termina el tiempo De liberación A la que cayó Endemoniada Primero Le digo Yo quiero Hablar con usted Joven Venga Me siento Y le digo Como usted se llama Me dice su nombre Le digo Usted no tiene Nada Nada que decirme Me dice Dios no Segura Que no tiene Nada Que decirme Usted quiere Que llore Y Dios Me revele Que es lo que Usted tiene Que decirme La Biblia Dice Que el que Confiesa Y se aparta De su pecado Alcanza Misericordia ¿Verdad? Me dijo Que usted Tiene que decirme Me dice Mire Barón de Dios La otra Joven Que cayó Endemoniada Es mi hermana De parte De padre Digo Ella es tu hermana Dice Si Digo Y la mujer A la que Dios Le habló ¿Quién es? Me dice Ella es la líder De intercesión Con su esposo Digo Y que relación Hay Entre su hermana Esa mujer Y usted ¿Sabe lo que Me dijo? Que La que era Desde la intercesión Dice El limiento De espíritu Adjunto De su esposo Le dijeron Que para que Ella sea Santificada Ella tenía Que hacer Una orgía La tres Junta Con su esposo Escúcheme Escúcheme Esto es serio Esto es serio Dentro de la iglesia Entonces Le dijo Que tenían Que tenían Que hacer Una orgía Ellas dos Con ella Y él Para que Ella pudiera Ser santificada Oye esto Cuando esto Sucede Al día Siguiente Yo llego A la iglesia Yo no pregunté Quien era El esposo De la mujer Ni nada Dije bueno No hay problema Me voy al hotel Paso la noche Entera Orando a Dios Que Dios me hable Que es lo que pasa El tipo Está sentado Atrás En lo último Me le acerco Al hombre Hombre normal Y estoy que miro Al hombre Y yo veo Que pasa Con este hombre Y el señor Me dice Miguel Él es el esposo De la mujer A la cual Tu le diste La palabra profética Ayer Que yo tenía Un ministerio Para ella Pero tenía Que apartarse De eso Digo Que hago Dios Solo pon tu mano Sobre él Y ora Digo Y que paso Que ese hombre Está acá El señor Me hizo Mi hijo Él hizo Uno de 12 años Preso En una prisión En su país Vinieron para acá Pero me dijo Esas dos muchachas No son las dos Únicas Que han pasado Por esa situación Con él Con ella Ya había una Reincidencia Habían varias jóvenes En la iglesia Mujeres Que habían Caído ahí Con él Con ellos El pastor Yo no voy a decir Que no era un hombre De Dios Que si lo es Pero se enamoró Tanto De la forma Tan bella Y tan bonita Que hablaba Ese hombre Y del manejo De su esposa El ministerio De intercesión Se lo entregaron A ellos En las manos Después de las Vigilias Que hacían Supuestas Medias Vigilia Se iban A practicar Estas cosas Escuche esto Pastor ¿Qué me quiere Decir con eso? Ahora ustedes Entienden Como iglesia Porque yo digo Vamos a orar Primero Vamos a orar Primero Vamos a orar Primero Vamos a orar Primero Cuando yo hablé Con ese hombre De Dios Y le dije Mira Está pasando Esto y esto En la congregación A lo que Él me dijo Y porque usted No me lo dijo Ahí en la iglesia Yo le dije Porque no era el tiempo Usted tiene muchos años Pastoreando Le dije En ese momento Imagínese Que yo dije En su iglesia Delante de todo Que su líder De intercesión Están practicando eso ¿Dónde queda Su credibilidad Como hombre de Dios? Se le destruye A la iglesia Ahí mismo ¿Entienden? Entonces Adonad y sentimiento De espíritu Todo este tipo De cosas suceden Esa Y cientos De cosas más He visto yo Como pastor Y como practicador En una iglesia Entonces Si no hay Una búsqueda espiritual Con el Señor No hay Una guianza estructural Bíblicamente Todas las cosas No van a parecer Normales Usted no se acerca A Dios A través de su palabra No la escurriña En conjunto Con el ayuno La oración Y estos demás Estatutos No lo pone en práctica Para usted Todo Será Normal Levanta Levanta sus manos Al cielo Guarda nuestra casa Guarda nuestra iglesia Señor Guarda nuestra iglesia Te pido Rey amado Jesús De Nazaret Que guardes Nuestra iglesia Te pido Jesús Que nos bendiga Señor Aquí estoy Cederre Tu casa La cual Tú has dicho Que es tuya La cual sabemos Que te pertenece A ti Danos la facultad De discernir Entre lo bueno Y lo malo Percibir Entre lo correcto Y lo incorrecto Necesitamos Más de ti Hazlo Dios Hombres y mujeres Más sediento De tu presencia Más sediento De ti Jesús Espíritu Santo De Dios Abre los cielos A favor De este lugar Tu palabra Tu palabra es Vida En abundancia Tu palabra es La fuente Que nos sacia Tu palabra es La que nos guía A toda verdad Y a toda Justicia Tu palabra es La que nos Enseña Lo que debemos De hacer Sepáranos Para ti Santificanos Danos el discernimiento Para percibir Y discernir Distinguir Entre lo bueno Y lo malo Señor Señor no nos Dejes caer En tentación Líbranos Del mal Te necesitamos Dios Entregamos Nuestros hijos A ti Jesús Reconocemos Que solo Tú O Dios Puedes Hacerlo Tu vida Que es la vida Tuya La vida De Dios Palpable Notoria Es la que nos Hace más fuerte Cada día Discernir De tu presencia Liberta Dios mío Nuestra alma Aparta Y quita Lo que no te Agrade De nuestras Vidas Enseñanos A no conformarnos Con lo que Estamos viviendo Terrenalmente Sino a vivir Conforme A tu palabra A lo que Tú estás A lo que Somos Jesús Te necesitamos Dios Tu vida Dios Es la vida Nuestra Sepáranos Para ti Quita De nosotros Lo que a ti No te agrade Santificanos Escóndenos En el hueco De tu mano Queremos vivir En ti Solo tú Puedes Hacerlo Jesús De Nazaret Tú eres Tú eres la fuente De nuestro ser Tú eres la fuente De nuestro ser Dios En ti Jesús Hay vida Hay salvación San a nuestras heridas Señor Reconocemos Que te necesitamos Quita Quita Esos residuos Del pasado Que quieren Atormentar Nuestra mente Nuestro pensamiento Que quieren Distorsionar Por completo Lo que somos En ti Quita Todo eso Dios Nuestras desbilidades Las ponemos En tus manos Nuestras cargas Jesús Solo Tu Señor Puede hacer En nosotros Nadie más Jesús De Nazaret En ti Tenemos La verdad La vida Jesús La necesitamos Reconocemos Que contigo Es que lo podemos Hacer Dios Tú eres El único Que puede Cambiarlo Todo Te agradecemos Por lo que Somos en ti En el nombre De Jesús Te necesitamos Dios Ver la condición Esté en ti Tú eres el rey De nuestra vida Enseñanos A discernir Los tiempos En este tiempo Que estamos viviendo Guarda Nuestros hijos Nuestras familias Guarda la familia Tú y a la familia De Cristo Nuestros hijos Están en tus manos Quita todo espíritu De confusión Toda turbación Mental Que no nos Quiere dejar Ver lo que Somos en ti Lo que tenemos Y lo que poseemos En el nombre En el nombre De Jesús Amén Y amén Dele un aplauso A Jesucristo Muy fuerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.